¿Por dónde empiezo? Si yo soy el final. Tal vez lo que yo escribo sea instinto para el animal. Sueno distinto, lo sé y lo canalizo. Si hizo mi bandera es porque todo lo analizo. Quiso la vida que mis pies fueran cadenas. Quise pintar mis alas en papeles que se desordenan. Y alzar el vuelo, volver a sonreír como cuando éramos críos con la vida por venir. Somos esclavos de nuestros propios actos. Ni el cálculo es exacto ni el mejor llega más alto. Ni el día es soleado ni la noche tan oscura. Ni el río es tan vacío ni es tan grande mi locura. Nada me cura, ¿qué quieres? ¿inyectarme? Solo con esparcirme y regalarme cojo altura. Y desde aquí lo veo todo más borroso. Es dura la caída cuando no hay agua en el foso. Derribo el muro, decido lo que juro. Yo con mi descaro y esta soledad que apuro. Me vuelo con el humo y condenso la habitación. Cada vez que escribo un verso se acelera el corazón, subo. Sin escalera que me guíe pero subo. No sé si me evaporo, soy el oro que él no tuvo. La vida es viento y se lleva las nubes y el alma. La vida es sueño y se sueña de noche en mi cama. Pensé en marcharme, oye, volar y desaparecer. Pensé en mancharme, las manos de sangre y vencer. Oye, pensé en marcharme, volar y desaparecer. Harto de hartarme y de luego volver a nacer. Pensé en mancharme, las manos de sangre y vencer. Coger mi pluma y soñar, resucitar el ayer. Pensé en decirte que el mundo se daba la vuelta. Que las palabras estaban cerrando sus puertas. Pensé en seguirte allí donde te fuiste tú. Pensé en pedirte un rayo de tu inmensa luz. Si tropezamos, las piedras nos levantarán. No habrá tormenta que calle en nuestro volcán. Somos lava navegando en un océano de sueños. Ceniza en la mirada y en las manos tengo un huracán. Si todo acaba, pensé en dejarlo, te lo juro. Mi droga es escribir, yongui sin futuro. Un día volaré seguro, hacia qué cielo. Si toco mi deshielo en notas de este violonchelo que es mi corazón. Soy el latido del planeta. Oscuro soñador en las mazmorras de mis letras. El tiempo es un poema congelado en tus oídos. Un look de batería y un redoble para los caídos. Una prisión para el cuerpo que habitamos. La última visión, la línea donde gravitamos. Pensé en quedarme contigo y con mis versos. La única manera de tocar el universo. Pensé en marcharme, volar y desaparecer. Pensé en quedarme y luchar para luego vencer. Pensé en volcarme en medio de otro amanecer. Volver de nuevo a nacer y como el niño crecer. Pensé en marcharme, volar y desaparecer. Pensé en quedarme y luchar para luego vencer. Pensé en volcarme en medio de otro amanecer. Volver de nuevo a nacer y como el niño crecer. Pensé en odiarme y el día de mañana qué. Pensé en salirme del plano mental que ves. Y repartirme de noche en los frados del ser. Quise vertirme en tu alma sin despedirme. No fue tan grave, palabras vuelven a fluir. La vida es viento y si viene se tiene que ir. Pensé sin prisa, metido en mi caparazón. En tu sonrisa, la clave para mi canción. Pensé en la brisa, que viaja como una ilusión. La sensación de la espera si llega a la acción. Pensé en la espora, que vuela hacia la libertad. De ser el árbol que un día te hará respirar. Pensé en la roca, el frío de antes de morir. Pensé en las notas que toca mi alma febril. Y yo, yo y mis delirios y mis horas antes de dormir. Hago equilibrio en un folio para evitar al reptil. Soy el veneno, la pócima para escapar. El vaso medio lleno, el elixir por destapar. Yo soy el freno que para tu velocidad. La envidia en tu ciudad, soy dulzura y queroseno. Pensé que no todo está bien, pero me dije qué será de mí si solo serán cicatrices. Y entonces escribí esta letra para dejar de pensar. Para aprender a olvidar y decir lo que no dice. Pensé en marcharme, volar y desaparecer. Pensé en quedarme y luchar para luego vencer. Pensé en volcarme en medio de otro amanecer. Volver de nuevo a nacer y como el niño crecer. Pensé en marcharme, volar y desaparecer. Pensé en quedarme y luchar para luego vencer. Pensé en volcarme en medio de otro amanecer. Volver de nuevo a nacer y como el niño crecer. Pensé en marcharme, volar y desaparecer. Pensé en quedarme, luchar para luego vencer Pensé en volcarme, en medio de otro amanecer Volver de nuevo a nacer, como el niño crecer Volver de nuevo a nacer